El cartel está escrito en inglés, le voy a preguntar, a ver. De este lado, para proteger a gente de derechos humanos que se violaron, ¿no? Justamente dentro de una embajada en otro país. ¿Dónde, señor, usted? Estoy de acá. ¿Qué quiere decir con la frase en inglés? La frase dice que esté alerta de su comité de recepción diplomática porque ellos están del otro lado de la reja. ¿Qué es lo que pasó con el periodista y por qué tu manifestación hoy acá en La Puerta? Es de público conocimiento. Hay mucha gente que no lo sabe, por eso estoy preguntando. ¿Vos querés que no esté acá el príncipe? No, me parece irónico que pongan rejas para protegerlo a él cuando en embajadas de la ley de Sovita se envioló a los derechos adentro de la embajada. ¿Y está solo acá? ¿Esto es una cosa bien personal? Muy espontánea. Bueno, ¿tu nombre? Hoy, Yamal. Yamal, ¿de dónde sos? En honor al periodista. Bien. ¿Vivís acá en Argentina? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tomaste esta decisión propia, digo, unilateral? Me pareció un buen lugar para manifestarse y defender, digamos, que tal vez otros de los presidentes del mundo que van a participar en esta conferencia han hecho ojos ciegos a lo que ha pasado y me parece que es un buen lugar para dejar este mensaje. Bueno, muchas gracias. Gracias.